Ya están en marcha todos los preparativos para el desarrollo del XII Festival Templario del 9 al 12 de julio. Desde el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, según ha avanzado esta semana la alcaldesa Virginia Borrallo, se han organizado de cara a esta edición distintas actividades que marcarán la antesala de este evento cultural y festivo con el que nuestra localidad recrea uno de los capítulos más importantes de su historia, bajo el dominio de la Orden del Temple. Entre esas actividades destaca el Concierto Medieval, que la Coral de la Escuela Municipal de Música ofrecerá el 4 de julio en el Conventual San Agustín, junto con el Orfeón Juan de Lencina de Villacañas, Toledo. Bueno, pues volvemos a plantear otra edición de este Festival Templario con muchísimas ganas, con muchísima ilusión y con muchísimas novedades, como todos los años decimos. Este año hemos querido separar la parte cultural, esa parte en la que tanto insistía que había que irla fomentando. Se va a hacer el primer fin de semana de julio. El Festival Templario se desarrollará el segundo, como siempre se ha venido haciendo, y en primer lugar vamos a tener la actuación que ya se hizo el año pasado de la Coral, la Coral de aquí, de la Escuela de Música, que actuará en el Conventual San Agustín, y habrá una serie de ponencias que más adelante os iremos concretando. Nuestro festival va a tener el mismo desarrollo, digamos el mismo esquema, que todos los años partirás el jueves con ese desfile inaugural, la apertura de los tres mercados, como es central, pues por supuesto, esta obra de teatro, que bueno, ahora nos contarán que este año se amplía y hay más novedades, y ese teatro de calle. Ya hemos estado esta mañana en contacto con Félix, el señor que lleva la empresa de Cabalbur, que se encargará un poco de lo que es animación de calle, todo el tema del montaje del mercado, de esos puestos que vienen a nuestro mercado, y bueno, como te digo, habrá algunas novedades que os iremos avanzando y que os iremos concretando poco a poco. La implicación de la ciudadanía en este evento se concibe en una edición más como uno de los ingredientes esenciales. La Asociación del Festival Templario, junto con la Asociación Cultural y Juvenil, Esencia Art, siguen invitando a toda la población a participar activamente del festival, y también de uno de sus ejes, la representación teatral de la obra Ixa, la luz del temple. En esta edición, el teatro de calle se concentrará, además, en dos escenarios únicos. La participación ciudadana es esencial, porque si no, este festival no se podría hacer. Por mucho que el ayuntamiento organice, por mucho que nosotros queramos colaborar, si el pueblo no nos ayuda en temas de figurantes, actores, y todo lo que ahí viene detrás, en temas de que las calles también hay que galanarlas, como han dicho y tal, por todo eso nos llevaríamos a este pueblo al siglo XIII en sus mejores momentos. Entonces, desde la asociación lo que estamos fomentando es que ese espíritu ciudadano que se implique dentro de este festival, y aparte, que haga partícipe, hacerlo partícipe en una franja histórica, que realmente deberíamos estar muy orgullosos de ella. La verdad que toda la ayuda es poca, todo el que quiera venir sea bienvenido, y lo que buscamos mucha gente, sobre todo también, los jóvenes se implican mucho, aunque digan que siempre los jóvenes no se implican, que pasan de todo, mentira. Aquí tenemos muchos jóvenes y muy buenos. Lo único que nos hacía falta es gente más mayor, que parece que les falta el pequeño empujón para que se anime, porque una vez que prueben esto, no lo dejan, es que no lo dejan. Y luego lo que tenemos que hacer es pedir desde las asociaciones que se implique un poquito más, es que siempre parece que somos todos niños, y entonces que vengan más gente, más gente mayor. Las novedades que queremos hacer este año con el tema de teatros de calle. El año pasado estaba un poco perdido. La gente no sabía muy bien si ir a San Toñito, entonces este año lo queremos concretar muy sencillo. Por la mañana se harán representaciones en el convento de San Agustín, y por la tarde se harán representaciones aquí en el auditorio de la Alcazaba. Y así ya, a unos horarios, y ya la gente sabe dónde tiene que ir. También queremos las novedades que hay, pues tendremos dos escenas de templarios, habrá teatros de calle con niños, y alguno más también que puede ser que guste a la gente. Los ensayos para la representación de Aixa, La luz del temple, obra del autor teatral jerezano José Márquez Franco, se intensifican en estos días junto a la preparación de la escenografía que acompañará su representación en el recinto de Popagallina, de nuevo con la muralla como telón de fondo. Pues como bien ha dicho Jesús, contamos con una gran participación, necesitamos más participación adulta en ese sentido, y los principales ingredientes, pues las escenas nuevas que se han añadido, que no amplían lo que es la historia en sí, sino que concretan los hechos que sucedieron, hasta llevarnos al final de la historia, dar un poco más de luz a todo el argumento de la obra. Exactamente. También algunos personajes nuevos que aparecen, que va a ser una grata sorpresa, y otros personajes ya que salían el año pasado, son unos personajes mejor definidos, con más personalidad, aunque el año pasado gracias a esas escenas, y también gracias a más trabajo que se les está echando encima. Entonces, en ese sentido, va a quedar algo mucho mejor. Esta semana ya es cuando queremos empezar a arrancar, uniendo los ensayos de los actores de texto con todos los figurantes, para unir el trabajo que llevamos haciendo durante todo el año con la participación de la gente que se incorpora ahora, y enfocándonos un poco ya a la recta final, para no vernos en ese apuro ya de los últimos días. En los próximos días, se llevará a cabo la presentación del Festival Templario en la Diputación de Badajoz, y se seguirá trabajando en su promoción, un apartado que este año se refuerza con la inclusión de este evento en el programa Fiestas con Historia, de la mencionada institución provincial. Pues sí, tenemos que presentar nuestro festival de nuevo. Como bien dice, nos ha dado otra vez la oportunidad a nuestra Diputación de entrar dentro de las Fiestas con Historia. Esto supone que este festival va a tener más publicidad y ya en los meses anteriores, pues ya se presentó en Diputación. Volveremos otra vez a Diputación a presentar nuestro Festival Templario como todos los años, y por supuesto aquí en Jerez de los Caballeros, que no puede faltar nadie a esa cita, que será, digamos, el pistoletazo de salida. Junto a los concursos de decoración de fachadas y escaparates, en el ánimo de reforzar la ambientación de calles y plazas, también destacan algunas iniciativas novedosas, como un taller de escritura medieval organizado por la Universidad Popular. Está abierto el plazo, animamos otra vez a todo el mundo que quiera participar, porque la verdad es que, como bien decía Jesús, pues nos trasladamos a aquella época y todo esto nos ayuda. Toda la participación ciudadana que se implica en decorar sus casas, en este caso, bueno, los escaparates de sus tiendas, y bueno, y más de uno también se anima a sacar su negocio en esos días a la calle y bueno, también transforma su puestecito y ellos mismos que se visten y participan en esa fiesta. También quiero, bueno, agradecer porque otro año más el Hogar de Mayores colabora con nosotros esa ayuda inestimable para ampliar lo que es toda la decoración de las calles, la decoración de las tres plazas, y bueno, ya llevan dos semanas cosiendo y trabajando como solamente ellas saben hacerlo. La verdad es que es una maravilla contar con su ayuda y su colaboración desinteresada. Y recordar también el tema de la venta de entradas a través de internet, en la página del Ayuntamiento pueden encontrar toda la información y bueno, muy pronto, en cuanto que nos lleguen las entradas, será ya cuestión de días, se pondrán a la venta en los puntos de aquí, de Jerez, que bueno, que otros años también han colaborado con nosotros. La cuenta atrás para el XII Festival Templario ha comenzado, y también la invitación a propios y visitantes para disfrutar de esta cita reviviendo un pasado de leyenda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!